Música Somos seguidores y discípulos de Jesús. Él es nuestra fuerza y aliento. Sus palabras llenan de vida nuestro corazón. Su pan y su vino sostienen nuestra entrega cotidiana. Somos hermanos. No hemos huido del mundo ni nos perdemos en palabras. En el silencio buscamos a Dios. Jesucristo, la palabra hecha carne, es el centro de nuestra vida. Vivimos con sencillez, orando y trabajando. Somos hermanas. No somos héroes, sino personas frágiles. Nos inspira la cercanía del Señor Jesús a la humanidad sufriente. Y como a Él, ningún dolor humano nos deja indiferentes. Somos hermanos. No tenemos todas las respuestas, ni lo sabemos todo. Solo queremos educar. Sacar lo mejor de cada persona. Acercarle a la sabiduría que le enseñará el camino de la felicidad. No nos quedamos encerrados en los límites de una nación. Somos ciudadanos del mundo, sembradores de paz, fraternidad y justicia. Anunciamos en todo lugar la alegría del Evangelio de Jesús. Somos hermanos. Nos encuentras donde menos lo esperas. Somos tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Caminamos a tu lado. Solo somos hombres y mujeres de Dios, sostenidos por Cristo, pan de vida, y animados por la fuerza del Espíritu Santo. Somos hermanas. Somos hermanos.